Bienvenidos a nuestro canal PH, asesoría empresarial y educativa. Este día de entrevista tenemos a una microempresaria conocida también por PH, ya que pues contamos con los servicios y los productos que nos ha proporcionado. Así que vamos a conocer también el modelo de negocio de esta microempresaria, que también pues por ahí pueden ustedes anotar cualquier recomendación, sugerencia, cualquier tips que nos pueda dar en el desarrollo de la entrevista. Así es que le damos la bienvenida y de una vez la voy a presentar. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra, Hazel? Hola, muy bien. Agradecida por la oportunidad que se me ha brindado de poder participar en su canal de PH, asesoría empresarial. Gracias por el espacio y vamos a ver qué podemos compartir en este día con ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Hazel Salinas. Hazel Salinas. De hecho, este modelo de negocios, quiero comentarles, es su propio nombre, su propia marca, ya que ella es reconocida a través de las redes sociales por su nombre, por lo tanto, pueden ustedes orientar pues su compra a través de la asesoría directa de Hazel. Así es que bueno, coméntenos, ¿cuáles son aquellos productos y servicios que ofrece? Bueno, yo trato de ofrecer una gran variedad de productos para que el cliente siempre diga, Hazel me puede ofrecer ese producto. Entonces yo vendo camisetas, pero vendo camisetas personalizadas, vendo camisetas ya fabricadas, ¿verdad? Que ya vienen con su estampado ya definido, vendo camisetas sin estampar, vendo camisetas para novios, para cumpleaños, para navidad, lo que al cliente se le ocurra, ¿verdad? Además de camisetas, he empezado a implementarme, implementar en el área de maquillaje, ¿verdad? Yo conozco muy poco de maquillaje, pero a medida que yo he empezado a vender esto, yo he empezado a aprender para poder ofrecerle a mis clientes y que ellos se sientan en confianza de preguntarme, miren, ¿y qué base me puede quedar mejor, verdad? Entonces ahí nos hemos ido asesorando, también vendo perfumes, vendo todo lo relacionado para el cuidado de la piel, de los pies también, joyería, estuches de reloj con billetera, en fin, una gran variedad de productos. Y en las temporadas, por ejemplo, para el Día del Amor y la Amistad, yo me esfuerzo por traer productos adecuados a ese tiempo, en Navidad también, ¿verdad? Trabajo bastante con la ropa y ahí ofrecemos una gran variedad para que el cliente siempre nos busque y pueda adquirir lo que necesita. Por experiencia propia, y quiero comentarles a todos los suscriptores, que, bueno, y todavía los que no lo han hecho, por favor, suscríbanse. Recuerden que cuando tengamos un suscriptor más, pues posteriormente vamos a estar dando por ahí algunas regalías, pero quiero comentarles la experiencia de compra por parte de PH con Hazel. Creo que ya tenemos varios días de estar trabajando con respecto a los productos que ya mencionaba, que son las camisas personalizadas. Gracias a ella, es que PH, y lo voy a demostrar acá, es gracias a Hazel que nosotros tenemos nuestra marca personalizada acá en nuestra camiseta. Y desde luego, pues algunos ya conocen las aficiones que tienen, pues Rubén Portillo, voy a mencionar y lo voy a explicar. Por acá pueden notar que de hecho sí, son ideas plasmadas, ya conocen pues un poco a Rubén con lo de su parte, pues de la parte educativa de física y matemática, que por ahí pues también está implementando en su blog. Así es que no, ustedes no duden en ningún momento que las ideas que se les ocurren van a quedar plasmadas con la asesoría desde luego personalizada de Hazel. Porque les comento también que yo le pregunto, miren, y la talla, y cómo me puede quedar. Inclusive ella está tan atenta de responder, si en algún momento he terminado, porque recuerden que es una microempresaria, poco a poco pues va generando su modelo de negocio. Si se tarda un poquitito en contestar, no crean que no ha visto su mensaje. Ahí está en el pendiente de poderlo responder y de proporcionarle la mejor asesoría. Hazel, coméntenos cómo nace toda esta idea de crear esos productos y esos servicios para satisfacer probablemente los gustos exigentes y aquellos gustos que yo podría decir, veo sus comentarios, veo todo en su página y digo a veces, guau, de verdad, la gente a veces pide cosas exorbitantes, pero usted siempre trata de satisfacer. ¿Cómo es que nace toda esta idea? Pues bueno, todo inició allá por el 2015, ¿verdad? Yo inicié vendiendo relojes y a mí me gustaba mucho lo de la venta. Siempre, desde que yo me acuerdo, yo siempre buscaba qué vender o cuando la gente vendía, a mí me gustaba bastante eso. Entonces, en esa ocasión yo empecé a vender relojes, ¿verdad? Desde ahí fui creando mi capital y recuerdo que en una ocasión dijimos con una amiga, está bueno, esta empresa, ¿verdad? Que distribuye camisetas, deberíamos de intentar y yo le decía, pero es que queda muy lejos y ¿cómo vamos a hacer, verdad? Las dudas que a veces surgen y que todos cuando iniciamos un negocio tenemos, ¿verdad? Entonces, pues nos decidimos y recuerdo de que era febrero. Entonces, trajimos camisetas para parejas, ¿verdad? Para enamorados, que el novio le regala su camiseta a la novia. Entonces, fue un boom, ¿verdad? Mucha gente las adquirió y nosotras estábamos súper contentas por la gran demanda que tenían, ¿verdad? Y así durante años y yo recuerdo de que la gente me decía ¡Hola, Hazel! Y de casualidad me puede personalizar una camiseta para un cumpleaños y yo le decía no, fíjese que yo no tengo ese servicio yo ya las traigo fabricadas ¡Qué lástima! O me escribían clientes que tenían negocios y me decían y mire, y puede hacerme las camisetas de mi negocio y yo no, fíjese Entonces, yo sentía que yo estaba perdiendo de vender o de hacer clientes nuevos porque yo no tenía un servicio más completo Entonces, yo me asocié con otro emprendedor pequeño, ¿verdad? Y él fabricaba las camisetas desde su casa y él bien amable puntual para mí, ¿verdad? Y me gustó como trabajaba Entonces, como que nos asociamos y gracias a él también yo ahora ofrezco ese servicio y es como una cadena Él ofrece su servicio yo se lo compro y yo lo vuelvo a vender por así decirlo y nos apoyamos como emprendedores Luego, me preguntaban a mis clientas y mire, y de casualidad usted no me puede conseguir esta sombra y yo le decía mire, tal persona la vende, ¿verdad? Tal vez con ella puede adquirir y yo después pensaba pero ¿por qué yo no le vendo ese producto que él o ella necesita? Y quizás una de las cosas más difíciles es encontrar un buen proveedor porque hay muchos que ofrecen el servicio y que uno puede decir a él le voy a comprar pero no siempre es lo que uno espera Entonces, poco a poco me he ido haciendo de proveedores que son de mi confianza que yo sé de que pues si fallan ellos me van a responder, ¿verdad? Y somos un equipo y así es básicamente como yo he tratado de traer todo lo que mis clientes me solicitan y a veces me dicen es que yo sé que lo que usted no vende me lo consigue así que por eso acudo a Agustín entonces eso me gusta, ¿verdad? La confianza que las personas tienen Es importante pues lo que menciona Geiso la confianza las alianzas que se hacen entre microempresarios recuerden que es el ganar-ganar y esto genera pues obviamente una economía creciente que es muy oportuna de hecho para cualquier empresario y pues desde luego lo que mencionas si alguien bueno, la satisfacción del cliente que es lo primero lo primordial pero también el sentido de innovación porque el hecho de segmentar el mercado de identificar qué quiere la gente de conocer los gustos y las preferencias de los clientes eso ha ido que o conlleva más bien a que crezca este modelo de negocios ¿cómo podría definirse la actividad como microempresaria? ¿cómo se definiría usted en una palabra por decirlo así? De hecho es la palabra que usted acaba de mencionar cuando estaba pensando qué palabra me define vino a mi mente la palabra innovación y es porque yo considero que siempre trato de traer los productos que van saliendo al mercado de repente un cliente me dice pero es que mire yo he visto un aro que funciona tan bien y puede tomar fotos y yo se lo consigo entonces yo siento de que me gusta traer cosas nuevas y que al cliente le parezcan llamativas entonces y siempre voy a la vanguardia para cumplir las necesidades de ellos entonces pienso de que la palabra que me definiría como emprendedora es innovadora innovadora de hecho yo lo aseguro porque sí en efecto cualquier producto o la asesoría en sus servicios yo doy fe que realmente así es en un futuro Hazel ¿cómo ve su actividad su modelo de negocios probablemente una expansión más alianzas coméntenos ahí ¿cómo se ve usted en un futuro y cómo ve toda su empresa todo ese emprendimiento? Muy bien yo me veo principalmente pienso en un futuro quisiera tener un pequeño local ¿verdad? Siempre mi fuerte es como la venta en línea a mí me gusta ese método siento yo de que hay más facilidad de llegar a muchas personas pero me gustaría tener un pequeño local para ofrecer productos de manera más rápida al cliente que si ellos me preguntan yo le diga aquí lo tengo en el local entonces yo quisiera y también asociarme con otros emprendedores para que nos apoyemos y como usted dice ganar ganar ambos ganamos y ofrecemos nuestros productos a otras personas también me gustaría ser más conocida ¿verdad? con con otras personas no solo tal vez de Chalatenango sino que como expandirme que más personas dentro y fuera del país puedan conocer mi tienda en línea y puedan adquirir mis servicios excelente sí de hecho pues cuando uno tiene un objetivo cuando uno tiene clara lo que quiere alcanzar pues siendo ya empresaria creo que la experiencia que va ganando día con día hace que poco a poco pues vaya logrando ese objetivo y yo no dudo pues que lo vaya a hacer realmente tiene todo ese potencial así es que siempre adelante hay que continuar dentro de todo ese modelo de negocio me imagino yo que más de alguna vez existió algún error sí qué error ha sido como el que más ha marcado y que usted aconseja a los emprendedores tener ese cuidado para no cometerlo bien como sabemos verdad como humanos no somos perfectos cometemos errores verdad y en un negocio pues es muy fácil tal vez equivocarse quizás han habido dos cosas que yo más he aprendido y una de ellas es sobre los malos proveedores como yo menciono los proveedores es indispensable para que que el vendedor en sí dé un buen servicio porque si mi proveedor a mí me queda mal yo quedo mal también con mis clientes entonces en una ocasión recuerdo de que un proveedor me escribió y me ofreció sus servicios muy llamativos yo los acepté muchas personas los adquirieron verdad me encargaron y yo estaba emocionada porque iba a ser un nuevo proveedor y al parecer era bueno cuando finalmente llegó el día verdad en que él me iba a proporcionar el servicio que yo había solicitado desapareció y nunca más supe verdad entonces todos esos clientes que que habían confiado en mí pues seguramente se decepcionaron porque pues les quedé mal verdad porque no pude adquirir el producto entonces algo para mí de suma importancia es que aprendamos a conocer a nuestros proveedores que no confiemos de una vez a ciegas con ellos y pues cuando por fin tengamos un buen proveedor tratar de de afianzarlo bien verdad y que y tener una buena alianza también con él o con ella y lo otro que a mí me pasó verdad como yo solo traigo más que todo productos encargados recuerdo que en una ocasión una clienta me pidió cerca de 20 camisetas y yo no pedí anticipo y quizás eso es un error también que que sale caro pero que a veces uno porque por no hacer sentir incómoda al cliente verdad no le pide un anticipo y a veces si es necesario entonces cuando ya tenía las camisetas yo le hice envío fuera de Chalatenango porque no era de Chalatenango el envío me costó 5 dólares digamos y la persona no retiró el pedido perdí ese dinero y me quedé con todas las camisetas entonces desde entonces cuando es un pedido ya algo grande yo siempre pido anticipo y quizás esa es una recomendación que ojalá nosotros nos la dieran desde el principio a veces con el tiempo uno va aprendiendo pero sí yo pienso que es necesario siempre pedir un anticipo esforzarse por tener buenos proveedores y para así dar un buen servicio a nuestros clientes sí de hecho es importante probablemente no establecer como un formato un formulario sino que tener en mente que hay un contrato tanto puede ser de palabra pero bien dicho de la contraparte tanto proveedor como cliente porque ambos para usted representan una gran responsabilidad y qué bueno qué bueno que estamos tomando nota para poder aprender no cometer esos errores para aquellos que comienzan o tienen aquella iniciativa de emprender y también si ustedes quieren ser proveedores con Geysor quieren hacer alianzas o clientes también tomar esos datos en cuenta porque la responsabilidad también es algo muy importante dentro de los episodios que más le han motivado y los más gratificantes podríamos mencionar me imagino una gran lista pero hay algo siempre que caracteriza hay un momento una situación una historia que motiva o incentiva y que también pues al mismo momento es gratificante el hecho de vivirlo como Geysor a través de este modelo podría explicarnos cuáles han sido pues estos momentos y estos episodios bueno quizás uno de los momentos más gratificantes como usted dice hay muchos momentos ¿verdad? y son muy bonitos sentimientos cuando uno siente el cariño de de las personas a las cuales uno le está prestando su servicio en lo personal tengo varios clientes que han salido del país por algún motivo y que ya no viven aquí pero ellos siempre están al pendiente de lo que yo publico y me dicen me han gustado estas camisetas tráiganmelas y cuando ya me las tenga arreglamos y yo incluso voy y se las llevo a la viajera y y le llegan ¿verdad? pero ellos lo que a mí me gusta es que aún estando fuera de de el país ¿verdad? ellos siempre me recuerdan y procuran adquirir los productos que yo vendo entonces eso es algo que a mí me llena ¿verdad? porque yo digo bueno ellos pueden comprar quizás allá algo mejor pero ellos apoyan mi negocio y me apoyan a mí entonces y también después de la pandemia ¿verdad? no después porque aún estamos pero cuando ya pudimos salir todos recuerdo que mis clientes estaban tan contentos y cuando yo llegaba y les dejaba sus productos ellos muy agradecidos ¿verdad? y también como ellos lo reciben a uno se ve la la satisfacción ¿verdad? el aprecio que ellos le tienen y y eso el pase adelante siéntese e incluso hace unos días me pasó que llegué donde una clienta a dejarle un encargo y me dice siéntese y cuando me senté me llevo un fresco con hielo y me dice tómese lo descansa entonces todo eso a uno lo hace sentir bien porque uno tiene esas experiencias que le llenan el corazón entonces yo pienso que el cariño y la confianza de mis clientes es quizás algo de lo que que yo he valorado más en estos seis años que tengo en el medio y tengo clientes que por ejemplo desde que yo inicie ellos me compran entonces eso me hace sentir de que he hecho algo bien porque ellos mire se me se me acabó esto tráiganme uno entonces es algo muy satisfactorio en mi persona realmente sí creo que lo que más motiva que la gente el cliente en todo caso sea un cliente fiel que lo recomiende y que pues desde luego imaginémonos ya la expansión de los clientes a nivel geográfico ha sido tanto que no olvidan lo gratificante que ha sido la compra pues con con usted con Hazel así es que pues qué más pedir como negocio que la gente lo recomiende que la gente sea fiel a los productos y servicios que usted oferta hablemos también para conocer a Hazel no solamente como empresaria sino que a nivel personal cuáles son sus aficiones cómo gestiona el tiempo libre esa quizás es una de las cosas más difícil y yo pienso que a todos los emprendedores nos pasa y quizás más que todo cuando cuando trabajamos en línea porque de repente se nos hace difícil separar el tiempo para el negocio y el tiempo que invertimos en nosotros mismos verdad en nuestras familias y de repente a veces nos escriben a las 11 de la noche y uno dice me voy a dormir o contesto verdad entonces pienso yo que es importante separar el tiempo para dedicarlo a los nuestros una de mis cosas favoritas es pasar tiempo con mi familia y con mi esposo verdad otra de las cosas es asistir a la iglesia los domingos yo recuerdo de que eso me costó mucho dejar de hacer mis entregas los domingos porque a veces mis clientes solo podían domingos pero yo decía este es el único día que yo descanso de toda todo mi trabajo durante la semana porque realmente es un trabajo yo lo veo así y también en mi tiempo libre a mí me gusta ver series películas y descansar un poco verdad ocuparme de mí misma y las cosas también en el hogar verdad pero pienso yo que es importante que también nos demos un tiempo y compartamos con los nuestros verdad que no nos enfoquemos solo en nuestro trabajo sino que valoremos también el tiempo que nos queda y que sea de calidad que sea de calidad y yo trato de desconectarme de vez en cuando de mi teléfono y compartir con los míos es interesante también lo que menciona el saber separar la calidad tanto que pues cuando uno recarga energías pues obviamente rinde y el compromiso que tiene porque lo ve como un trabajo es porque realmente los clientes están siempre pendientes hay un horario establecido y desde luego las aficiones no se deben de dejar de lado porque esto nos hace crecer como personas y obviamente como emprendedores porque vamos logrando una satisfacción personal podríamos agregar algo más a la entrevista algo que se me haya escapado algo que queramos mencionar pues como este es un canal verdad de asesoría empresarial yo sé que tal vez muchas personas que que ven estas entrevistas pues están con con algunas dudas verdad de de su negocio con miedo verdad que es común pensando lo hago no lo hago asesorándose verdad entonces yo les diría de que se fuerzan verdad que no tengan miedo que se asesoren que eso es algo importante que a veces van a haber días malos y días buenos en las ventas pero si uno se desanima por los días malos nunca va a llegar lejos entonces porque yo he tenido días semanas en que no vendo nada pero hay días en que todo está bien entonces debemos debe de seguir uno adelante cuando tiene una convicción y una meta para alcanzar sobre todo cuando queremos cumplir sueños tenemos muchas metas debemos de trabajar duro y agradecerle también por el espacio verdad está un poco nerviosa pero realmente ayuda mucho el compartir estas experiencias con otras personas y la gratitud que uno también tiene con sus clientes agradecerles por este programa tan bueno que yo sé que ayuda a muchos emprendedores y microempresarios muchas gracias gracias realmente sí es importante pues como ella menciona que dentro de cada modelo dentro de cada emprendedor debe de existir aquella constancia nunca desanimarse porque al primer error o cualquier día de no vender hay mucha gente que que ya no persiste entonces la invitación también pues de parte de PH siempre insistir persistir verdad tratar de de intentarlo una y otra vez para lograr el objetivo cómo pueden contactar hablemos aquí ya con los clientes los futuros clientes cómo pueden contactar con Hazel para que proporciona Hazel sus productos su asesoría los servicios los puntos de entrega bueno cualquier duda porque miren realmente yo yo a veces quedo muy sorprendida porque si hay algo que ella no tiene usted tiene toda la libertad de escribir y yo aseguro que busca la alternativa de poder solucionar el problema que usted tiene con cualquier producto con cualquier servicio así es que háganos la invitación para poder contactarnos con Hazel así es verdad pueden encontrarme en mi facebook personal que también es mi tienda en línea como Hazel Salinas de Martínez y también pueden escribirme en mi whatsapp que es el 77 89 65 02 yo ahí amablemente voy a resolver todas sus dudas y yo les puedo entregar en su trabajo verdad y llevarles donde se les facilita y con todo gusto yo les voy a estar respondiendo y les puedo ayudar en lo que ustedes estén necesitando excelente pues ahí pueden ver ustedes los contactos dejamos ahí el número de whatsapp dejamos el enlace también para que ustedes puedan comunicarse no olviden por favor ahí darle me gusta a la página cualquier duda que tengan pues ella lo resuelve y pues también no olviden suscribirse al canal cualquier comentario por favor ahí bienvenido sea compartan esta entrevista para que más personas conozcan sobre estos modelos de negocio que sí son posibles y para apoyar también a nuestros emprendedores empresarios microempresarios un gusto y un placer nos vemos en la próxima transmisión saludos y y y y y y y y y